De todas partes vienen llegando, no se amontonen, vayan pasando Que lindo es ver a los que vienen en barco cruzando el mar Y a los que llegan de otro planeta en nave espacial Las alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente Paren el mundo, vamos de viaje, súbanse todos, nadie se va Abren los ojos, paren la oreja, toda la gente, joven o bien Es un día que lo festejan por el Día del Niño Cuando sea grande, sea pintora de cuadros Sapsiloto de avión Bailarina Actriz En teatro Estudiar, escribir y jugar Yo diría, un manejador de avión Que toda la gente, todos seamos iguales y todos se compartan Te darles cosas, hacer que ellos se sientan felices De todas partes vienen llegando, no se amontonen, vayan pasando Lindo es ver a los que bajan de la montaña a escuchar Y a los que vienen en bicicleta por la ciudad El movedizo, tiene permiso Y el que no afine, que igual se anime Ahora en el mundo, solo nos queda El escenario, y la platea Que los muñecos, y las canciones Nos iluminen, los corazones El escenario, y las canciones El escenario, y las canciones El escenario, y las canciones Sonido